Por siempre y para siempre, José Montalbán, el galancito de la inspiración, alegre este corazón. La tristeza en la vida Me está consumiendo el alma, la tristeza en la vida Me está consumiendo el alma, el amor que más quería, se ha alejado de este mundo El amor que más quería, se ha alejado de este mundo Soledito me dejaste, sin tener más tu presencia Soledito me dejaste, sin tener más tu presencia Solo yo estaba sufriendo, porque no podía verme Solo yo estaba sufriendo, porque no podía verme El dolor me está matando, porque tú y a Dios sentaste Aunque me encuentre llorando, pero tendré que olvidarte Aunque me encuentre llorando, pero tendré que olvidarte Siempre con tu bendición, Victoria López García En el cielo ¡Suscríbete! 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 La tristeza en la vida Está consumiendo el alma, la tristeza en la vida Está consumiendo el alma, el amor que más quería Se ha alejado de este mundo Soledito me dejaste sin tener más tu presencia Soledito me dejaste sin tener más tu presencia Solo yo estaba sufriendo porque no podía verte Solo yo estaba sufriendo porque no podía verte El dolor me está matando porque tú ya te ocentaste El dolor me está matando porque tú ya te ocentaste Aunque me encuentre llorando, pero tendré que olvidarte Aunque me encuentre llorando, pero tendré que olvidarte Ya pasaron muchos años que no podemos vernos más A Diosito le pedimos que en el cielo nos veremos Ya pasaron muchos años que no podemos vernos más A Diosito le pedimos que en el cielo nos veremos A Diosito le pedimos que en el cielo nos veremos Ya pasaron muchos años que en el cielo nos veremos ¡Siempre con los mejores éxitos! ¡Milan Estudios! ¡Siempre con los mejores éxitos! 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 CC por Antarctica Films Argentina